Yo no me acuerdo muy bien cómo lo llevaban, pero... ¿Una cosa así? ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Puede ser? Buenas mis reyes, ¿qué tal? ¿De qué voy a hablar hoy? Tengo ni idea. Voy a hablar sobre el viaje que hice a Vietnam. El año no me acuerdo todavía, creo que era en 2011. Toda manera, lo voy a ir contando todo poco a poco. Y os voy a enseñar también las cositas que compré por allí. Algunas de las cositas. Quiero deciros que este viaje no fue... A lo mejor, el viaje de mi vida. ¿Vale? También es verdad que fue el primer viaje que hice a un sitio tan... diferente. Entonces, para mí fue un poco chocante. Yo pensaba que me iba a adaptar mucho mejor. Pero me costó un poquito. Ahora, cuando lo veo después de unos años, cuando lo recuerdo, cuando veo las fotos, alucino de la experiencia que tuve, ¿no? De la experiencia que viví. Lo volvería a hacer cien mil veces. También os digo que en 2011, pues a lo mejor... Yo todavía no tenía una curiosidad muy grande por viajar. Ahora me está entrando mucha curiosidad. Y no tengo economía para irme. Fue el último viaje que hice en avión. No sé si algunos lo sabrán, pero... A mí me empezó a surgir un miedo a los aviones irracional. Desde hace, pues, como 10 años para acá, empecé a tener cada vez más miedo a los aviones. Y eso que yo viajaba mucho a Inglaterra, por mi familia a Inglaterra. Pero... Llegó un punto que ya, con el viaje a Vietnam, ya dije, ya está, paso, ¿no? Y ahora, quiero retomarlo otra vez. Quiero perder ese miedo. Quiero viajar. Quiero hacer un montón de cosas. Deciros que este viaje me lo pagó mi madre. Fue... Ella llevaba mucho tiempo queriendo hacer un viaje así. Y quería hacerlo con... Con sus hijas. Fue con su pareja de entonces. Y con nosotras dos. Con mi hermana y conmigo. Fue un mes allí en Vietnam. Que visitamos desde el norte de Vietnam hasta el sur. Diferentes ciudades. Y... Y una experiencia. O sea, un pedazo de experiencia. Increíble. Y tengo unas fotos muy bonitas. Sobre todo de la gente. De la calle. De... De la gente de allí. Eso fue lo que más me llamó la atención. Los rostros. Una mezcla entre tranquilidad y nerviosismo. Porque ellos son muy nerviosos también. Pero... ¿Ven la vida de otra manera? Hace poco... Mmm... Me fui con mi madre. Y... Intentamos recordar un poquito. Nos fuimos para allá. Salimos el día 2 de enero del 2011. Claro, como lo pagó ella. Recuerda... Que... Fueron... Por cabeza. Más o menos unos... 1600 euros. Ella cree. Sí... Yo... Redondaría más a 2000, eh. Sí sé que era... Fue barato. O sea... Tened en cuenta que un mes allí, eh. Más. O sea, estoy hablando del precio del avión y de todo. El avión sí sé que fueron... 900 euros. Más o menos. Y... Hicimos una escala. Hicimos... Paramos dos veces. Hicimos escala en... Qatar. Y fuimos con la compañía Ed Qatar. A pesar del miedo que yo estaba pasando en el avión. Porque lo pasé un poco regular. Pero bueno, luego me relajé. Y... Recuerdo que después de haberme echado una cabezadita, que lo logré. Abrí la ventana. Y ver... Un desierto. Pero impresionante. O sea... Unas vistas de un desierto... Increíble. Yo no me acuerdo dónde era eso. Pero... Me alucinó. Me alucinó. Y me encantó. Ya dije... ¡Oh! Ya dije... ¡Dios! Que no me lo podía creer. Creemos que fueron unas 24 horas. Con la escala. En total. Me llamó las horas que estuvimos parados. Que no me acuerdo cuántas fueron. Unas 5 horas. Y la otra escala la hicimos en Bangkok. Y allí... No nos llegamos a bajar del avión. Era como un autobús. O sea... Para el avión. Aterriza. Y te quedas allí. Baja gente. Y sube otra. Y ya está. A las 8 y media llegamos a Hanoi. Y recuerdo... Que... Desde el taxi. O sea... Subís al taxi. Y ver... Todos esos campos. Eran campos de arroz, ¿vale? La gente ya con sus gorritos. Eh... Yo es que estaba flipando. O sea... Yo decía... Dios mío. Que... 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 Que estamos aquí. O sea... Que... Fíjate lo diferente que es todo, ¿no? Y... Y cuando ya entramos en la ciudad. Y empezamos a ver... La gente en la calle. El mundo de la calle. Hay que irse... Con la idea en la cabeza. De que... Te vas a un país... Que has sido muy pobre. ¿Vale? Entonces... Y que es pobre. Entonces lo que te vas a encontrar... No es lo mismo que te vas a encontrar aquí. Nosotros cogíamos hoteles de 3... Incluso de 4 estrellas. Y la calidad... No era... La que te puedes encontrar aquí. Entonces... Había en algunos hoteles... Que el tema de la limpieza un poco regular. Pero bueno... Se supera. Se aguanta. Te ríes sobre ello. Y adelante. Pues en Hanoi. El primer día. Estuvimos... Dando vueltas un poquito por la ciudad. Eh... Aquello era un caos. Yo recuerdo que... Os voy a dejar un vídeo ahora... Después por aquí. ¿Vale? Después de comentaros esto. Eh... El tema de... El tráfico, ¿no? Es una ciudad... Sobre todo... Las calles son muy estrechitas, muy pequeñitas... Está todo como muy apelotonado. Y había millones de motos. O sea... El... Es que el medio de transporte allí... Principal... Son las motos. Y... Aquello era... No siguen las señales de tráfico. Las ignoran por completo. Entonces... Tú para cruzar... Tenías que tirarte... Y rezar... Para que no... Te dieran. Fuimos a ver el templo de... De... De allí de Hanoi. Que estaba en una... En una islita... En... En medio de un lago. Como... Donde por cierto... Había una tortuga... Que a mí me encantan las tortugas... Y allí las tortugas son sagradas... Vamos... Y... Esa tortuga era enorme... Súper viejecita... Muy grande... Muy grande... Yo no sé cuántos años tendría esa tortuga... Pero vamos... Con deciros que la cabeza era una cosa así... Y yo no sé ni cómo la encontramos... Porque el lago era grande... Pero lo encontramos... El templo... Muy bonito... Chiquitito... Vale... Tenía un puente súper... Vamos... Precioso... Para hacer fotos y todo... Era una maravilla... Muy visitado... Eh... También... Os lo digo... Y... Y nada... Poco más... Estuvimos dando vueltas por la ciudad... Maravillados por... Por todo... O sea... Alucinando con todo... Las cafeterías... Nos parábamos en... Nos parábamos a tomar un café en una cafetería... Y es que todo es tan mini... Todo es tan pequeño... Ahí estaba yo sentada... Vale... Esperando a un café... Que por cierto... Mmm... Los cafés allí... Dejan un poco... A lo mejor a ellos les gusta... Pero a mí... No me molaba nada... Y el tema de la leche... Poquita también, eh... Allí hay... O sea... Tú por ejemplo vas a... En el hotel pides leche... Para ponértelo en el café o lo que sea... Y te traen una... Una jarrita súper chica... O por ejemplo en los hoteles que había más gente... Pues se cogían y dejaban un brin de leche para todo el mundo... Mmm... La leche de olvídateo... Me acuerdo además... Que esa noche... Fue la primera comida que hicimos allí... Comimos súper bien... Cenamos súper bien... Estaban muertos de hambre... Y... Pedimos fideos... Lo típico, ¿no? El primer día nos supo todo súper bien... Por la noche... Cogimos y nos fuimos a... En tren... Hacia Zapa... ¿Vale? La idea era dormir en el tren... Toda la noche... Zapa está como en las montañas... Zapa fue increíble... Eh... Un traqueteo... Que yo no sé ni cómo logramos dormir... Pero... Es que era un tren súper antiguo... Eh... Vamos... Verdadero... Verdadero... El hotel... El estado regular... Ya nos empezamos a cansar del tema de hoteles... Malos... Mmm... De hecho mi madre pidió allí que le cambiaran a... A otra habitación... Una humedad... Mi madre dice que recuerda... Porque claro... Allí hacía un frío en Zapa... Un frío... ¡Qué frío! Y mi madre recuerda... El... El agua... De la humedad... El frío... Cayendo por las paredes... O sea... Tremendo... Me parece que estuvimos dos días allí... El primero fue más tranquilito... En plan de compra... Y todo eso... Y visitando también... Un... Un... Como una zona así botánica... Ya llevábamos varios días sin ver el sol... Nosotros... Somos de... De... De Andalucía... Somos de Málaga... Nosotros el tema de que no... No haya sol... Nos costó un poco, eh... Más de lo que creíamos... Todos... Todos nos pusimos en algún momento del viaje... Nos pusimos malos... Entonces se te baja el ánimo... Y todo... Pero aún así... Lo que vivimos fue increíble, ¿no? Eh... Conocimos a las mon... Rojas y a las negras... Las negras... Fueron las que nos llevaron de... De excursión... Durante un día entero... Eh... Donde pasamos por Barrizales... O sea... Aquello estaba lleno de barro... Que es que nos pusimos... O sea... Os dejo por aquí fotos... Porque... Nos pusimos... Vamos... Tremendo... Y eran súper... Las mon eran súper pequeñitas... Pero... Súper... Súper pequeñitas... Eran muy bajitas... Pero eran mujeres hechas ya... Y derechas... Pero muy pequeñas... Iban... Además como con muchos colores... Eh... Destacaba mucho que entre el paisaje tan gris que había... Ellas llevaban colores muy vivos... Esto se lo compramos a una de las mon... Y esto era lo que ellas llevaban en... Lo vendían... Y ellas lo llevaban en la cabeza... Yo no me acuerdo muy bien como lo llevaban... Pero... Una cosa así... Puede ser... No lo sé... No me acuerdo muy bien... Se veía mucha pobreza por allí... Eso también es verdad... Se veía... Eso... Poca... O sea... Escasez de... La gente no... No tenía mucho con lo que vivía... O sea... Y las casas eran de lo más humildes... Pero... Aún así... Se veía felicidad... Sapa... Se veía que era un sitio que estaba empezando... A hacerse conocido... Entonces el tema de las excursiones estaba a la orden del día... Y... Claro... ¿Qué pasa? Que eso hizo que... La gente de allí... Se volviera un poquito más pesada... Con el turismo... Entonces estaban todo el día encima tuya... Todo el día... Eran muy... Muy, 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 muy... Muy pesados... Para ellos el tema de la insistencia era... Lo primordial para que tú les compraras algo... Y no era así... No era así... O sea... Yo no quería comprarles algo... A lo mejor... A todos... Pero... Ahora sí... Tenían una simpatía... Tenían un... Desparpajo... Eran... Vamos... Nos encantó... Nos encantó la gente de allí... Y nada... Luego ya... Pues volvimos a... Hanoi otra vez... Y de allí... Al día siguiente... Nos fuimos... A la bahía de Hanoi... Eso es una... Pasada... Yo sé que todo... Voy a decir que es increíble... Pero es que... Este tipo de paisajes... Es que no... No... No lo vais a... A ver en cualquier lado... ¿Vale? Eh... Son unas montañas... Con una forma... Ya os digo... Me impresionó muchísimo... Y además... Es que allí... Vimos por primera vez... En el atardecer el sol... Que llevábamos días sin ver el sol... Y... Y... Claro... Fue un momentazo... Se suponía que nos montábamos en el barco... Pasábamos una noche allí... Y ya está... Y al día siguiente nos íbamos... Y nos enseñaban también... Pues durante ese viaje en el barquito... Pues unas cuevas... Que había por allí muy grandes... Y lo increíble era... Pues eso... Que tú ibas con el barco... E ibas viendo... El... Pues... Que la gente tenía casas en el agua... Vivía en el agua... Y había... Tenían perros y todo... O sea... Eran casas flotantes... Y... Y luego también... Pues sorprendía... Pues que la venta ambulante... Era a lo mejor... Un... Vietnamita... Que... Que estaba subido en un barco... Y se acercaba a los barcos grandes... Para... Para intentar venderte refrescos... Comida... O lo que fuera... Y... Impresionaba mucho, eh... Pues nada... Luego volvimos otra vez a Hanoi... Y de Hanoi... Cogimos el aeropuerto... Y nos fuimos... Creo que fue al día siguiente... Eh... Nos fuimos a... Danan... ¿Vale? Eh... Este viaje lo hicimos en avión... Porque... Era muy largo el trayecto en... Tener en cuenta también que allí... Los medios de transporte eran muy lentos... Las carreteras son más malas... Entonces... Mmm... Llegabas a los sitios tardísimos... Y aunque la distancia no fuera tan... Tan larga... Lo suyo era ir en avión... ¿Vale? Entonces... Por decisión de mi madre... Porque ya os digo que yo no quería ir más en avión... Pero lo decidió ella... Pues... Fuimos en avión hasta... Danan... Y la idea era de... De Danan ir a Hue... Y de Hue ir a Hanoi... O sea... Ver un poquito lo que estaba alrededor de Danan... De Danan... O sea... Es que ni os voy a hablar... Habrá gente que habrá ido... Le habrá parecido una pasada... Pero nosotros... Yo que sé... Tuvimos ya ahí... Una mala experiencia... Que no nos habíamos... No... No... No nos habíamos entendido muy bien con el... Con el que nos contrató un autobús... Para ir a visitar un sitio... Entonces nos fuimos hasta el centro de la ciudad... Que tardamos como una hora o más en llegar andando... Para yo llamar por teléfono... Intentar hablar en inglés... No sé... Fue un poco rollo... Porque todo lo que teníamos planeado allí... Se fue al garete... Por falta de entendimiento... ¿No? Con... Con la agencia... Y aparte el hotel... O sea... Ese fue el peor... El peor a que fuimos... Ya... Yo que sé... No... No fuimos con más sabor de boca de allí... Y eso... Estuvimos un día... Y ya al día siguiente nos fuimos... Hasta Huey... Y además recuerdo... Que... Que cogimos un autobús... Porque ya os digo... Que con el tema de la agencia... Ya todo se perdió... Se fue al garete... Entonces... El del hotel nos aconsejó... Ir a una estación de autobuses... Pero urbano... 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 Porque no entendíamos nada... No nos entendía el de autobús... Nosotros nos subimos allí... Queríamos ir a Huey... Solo queríamos ir a Huey... Fuimos en ese autobús... Y ese autobús era... Urbano completamente... O sea... La gente se iba subiendo... Cada vez se nos ponían... Se nos apilaban más cerca... Se nos sentaban en los pies... Se sentaban en el suelo... Y la gente se subía en marcha en el autobús... La gente se subía en marcha... Y se bajaba en marcha... O sea... El autobús no paraba... Decíamos... Como vamos a hacer un viaje a Huey... En... Así... Lo que pasa es que la gente se fue bajando... Debe ser que por la parte urbana... Se fueron subiendo y bajando... Y ya luego... Se quedó solamente la gente que se iba a Huey... De verdad... Pues nada... Llegamos a Huey... Y... En Huey lo que hicimos básicamente... Fue ver templos... Todo bajo la lluvia... O llovizno... Porque era como... Era... Esta lluvia que te va mojando... Sin que tú lo notes... Entonces había que ir con chubasquero... O con paraguas... Había... Seguía habiendo mucha humedad por esa zona... Y luego cogimos también un barco... Eh... Lo increíble de... De ese barco es... Cuando... Cuando estabas paseando... ¿No? Que veías a... A los pescadores... En las barcas... Y nada... En Huey ya empezamos a encontrarnos un poquito mejor de ánimo... Empezamos a comer un poquito mejor en los restaurantes... También os digo que es que... Desde Hanoi hasta aquí... Pues... Todo lo que habíamos comido era un poco regulero... O sea... Exceptuando el primer día... Que comimos bien... Lo demás... Pues... Yo qué sé... Te cansaba... Había mucho picante... Y es siempre lo mismo... Había sitio donde... Nos pusieron en el barco... Nos pusieron gambas crudas... No sé... Un poco regular... Pues de Huey... Nos fuimos... A Joyang... La verdad es que ahí fue un poco... Vimos la luz... Y por qué digo que vimos la luz... Porque cuando llegamos... Era por la tarde o algo así... Y... 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 Y había sol... Estaba el cielo despejado... Al día siguiente se nos nubló... Pero bueno... Pero ese primer día que llegamos... Nos sentimos súper bien... Nos dio el sol... Vitaminas... Estábamos... Lo veíamos además... Es que Joyang era precioso... Era precioso... Y era todo lleno de color... La gente en bicicletas... Era tan... No sé... Tan bonito... Era muy bonito, eh... Y además la gente muy simpática... Allí además me hice unos zapatos a medida... Bueno... Nos hicimos todos unos zapatos a medida... Allí también compré un par de fular... Como estos... Vale... Había muchísimo allí... De fular... Como... Con degradado... Súper bonitos... ¿Veis? Y me compré uno para mí... Y uno para... Para mi amiga Raquel... Para traerlo de vuelta... Tiene un color súper bonito... De Joyang... Nos fuimos... En un autobús... Que además fuimos como... Durmiendo... Tumbados... Hasta Muine... Nosotros llegamos a la conclusión... De que era tarifa... Eh... En Vietnam... Porque estaba todo lleno de playas... De dunas... Eh... Con hotelitos... Como muy tropical... Y nos gustó muchísimo... Allí además no tomamos el sol... Eh... No fuimos a la playita... No bañamos... Es que era el lugar de los surfistas... Vale... Estaba lleno de surfistas... De tiendas surferas... Nos cogimos una motillo... Una scooter... Nos fuimos... Con las motos... A visitar las dunas... Ahí sentí que de verdad... Estaba haciendo... Algo... Muy típico de Vietnam... ¿Sabéis? Por primera vez no me sentí tan turista... Me sentí que estaba cogiendo un poco... El control de... De... De todo... Y... Y que estaba... Aventurándome un poquito... Me... Porque yo aquí si tenía scooter... Entonces... O sea... En Málaga... Y... Yo sabía conducir... Entonces yo dije... Venga... Vamos a coger la moto... Y vamos a visitar un poquito más... No solamente la parte turística... Que miedo yo... Que miedo yo... Y por cierto... Allí nos hicimos también un masaje... Todos... De cuerpo entero... Que no tiene nada que ver con masajes de aquí... Os lo digo... O sea... Las chicas... Se te suben encima... Para hacerte el masaje... Literal... Con piernas... Y todo... Bueno... Pues de Muine... Me dio mucha pena irme... Cogimos... Y nos fuimos a... A Saigón... Además es que Saigón... Ya era... Nuestro... Último... Punto del viaje... Digamos... Saigón es una... Cacho... Ciudad... Pero... Enorme... Enorme... Es la ciudad... Donde se mueve la economía... Se nota un montón... Dentro de Vietnam... Saigón y Hanoi... Son las dos ciudades... Así como... Más importantes... Pero Hanoi... Se ve como... Más antigua... La esencia verdadera de Vietnam... Saigón... Es como... Mucho más moderna... Allí... Visitamos... El mercado... Además... Lo visitamos un par de veces... Y es que era... Verdadero... O sea... Es que era... Era una pasada... El... El... Mercado... Molaba simplemente... Pasear por allí... Ver las cosas que tenían... No sé... Eso estaba... Estaba muy bien... Allí además... Ya dije... Yo no me puedo ir de aquí... Sin... Llevarme... Una máscara... De las típicas que tenían por allí... Además... Allí en Saigón había un poquito más de contaminación... Evidentemente... Era una ciudad más grande... Lo llevaban como enganchado en las orejas... Y con esto así... Y entonces... Había de todo tipo... Y yo me compré esta que era como de un animalito... Hacía un calor allí... Impresionante... Nos picaron de mosquitos... Había un montonazo de mosquitos... El hotel es verdad que fue... Bastante mejor... A medida que fuimos yendo hacia el sur... Los hoteles fueron mejorando... Y el de Saigón estaba muy bien... También hay que entender que al ser más moderno... Pues es normal que fuera... Bastante mejor... Ayer nos compramos... En el mercado... Nos compramos una mochila grande... Porque... Necesitábamos llevar... Todas las cosas que habíamos comprado... Desde nuestro punto de vista... Viajar con maletas como lo hicimos nosotros... No fue buena idea... A no ser que vayas con una maleta pequeña... Pues que nosotros íbamos un mes... Es que también hay que tener en cuenta eso... A no ser que vayas con una maleta pequeña... Ir con un maletoncio como íbamos nosotros... No... No porque... Aunque nos movíamos cada dos días... O cada día de sitio... Pero... Es que claro... Tú tenías que coger esa maleta... Meterla en el autobús... Volver a sacarla... Estar caminando todo el día con ella... Era un rollo... Allí en Saigón... Lo que sí es verdad que el tema de la comida... Ya lo llevábamos un poco ya regular... Llevábamos todo el viaje cansado de la comida... Y... Queríamos encontrar comida internacional... Y encontramos... Un pizza hard... Pero las pizzas picaban todas... Y un Kentucky pero el pollo picaba todo... O sea que digo igual... Da igual donde vayas a comer... Allí en Vietnam... Que todo te va a picar... Y el tema de la carretera... En Saigón... Igual que... Igual que en todo Vietnam... Vamos... Da igual que fuera una ciudad grande... Porque allí se seguía sin respetar... Por ejemplo... Lo que era... Los pasos de cebra... No se respetaban... Y eran carreteras grandes... O sea... Os voy a poner una serie de fotos por aquí... Para que veáis... La odisea que era cruzar... Una de estas carreteras... Esa es mi hermana cruzando... Vale... Y la pareja de mi... De mi madre... Que la está ayudando... Porque claro... Es que... Cruzar uno solo era... Un poco impensable... ¿No? Y ya... Después de Saigón... Pues nos fuimos a... Ya nos volvimos para España... Nos bajamos desde... O sea... Desde Saigón... Cogimos el aeropuerto... Y nos fuimos para España... También compré... Esta... Pipa... Que tenía muchas ganas de comprar una... Porque las veía todas súper bonitas... ¿Veis? Precioso... Tiene como... Como un dragón... Que recorre de aquí... Y va por aquí... Ya os he dicho que soy bastante amante de las tortugas... Tengo una colección yo de tortuguitas... Cada vez que voy a algún sitio... Me gusta ver... Las tortugas que tienen en las tiendas y tal... Y llevarme alguna de recuerdo... Y de aquí... Me llevé esta... ¿Veis? Esta que tiene aquí como todo el horóscopo... Me parece que este es el horóscopo chino... Y luego tiene una brújula dentro... ¿Veis? Está muy, muy, muy chulo... Esto se lo traje a Joaquín... Esto tiene una mezcla entre madera... Porque por aquí... No... Era por aquí... Si tiene un poco de madera... Y tiene metal... Esto es metal... Es que es... Es increíble... No me digáis que no es una pasada... Es maravilloso... Todo el detalle que tiene... Es que no sé si saldrá enfocado ahí... Yo creo que esta fue una de las mejores adquisiciones que hice por allí... Son cuatro cuadros... ¿Vale? Solo os he traído uno... Porque el resto está colgado y no quiero descolgarlos... Y son cuatro cuadros... Iguales... A distintos tamaños evidentemente... Y luego pintura... Pero todo esto de aquí es conchita... Todo, 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 todo... Y nada chicos... Poco más... Que esta fue mi experiencia en Vietnam... Tengo que agradecérselo a mi madre... Porque... Si no hubiese sido por ella... Yo creo que a lo mejor... No sé... No sé si a lo mejor en un futuro habría ido a Vietnam... Si... Si ella no se hubiese decidido... Ahorrar para... Para hacer este viaje... Y se lo agradezco un montonazo... De verdad... Hay que ver mundo chicos... Hay que... Hay que visitar sitios... Porque te abre muchísimo la... La mente... Te... Te hace enamorarte de sitios de gente... Y... Y te vas llevando de una experiencia... Yo que sé... Que solo vivimos una vez... ¿Sabes? Entonces... Estas cosas hay que vivirlas... Hay que vivirlas... Y mi madre decidió que... Iba a hacer ese gran viaje... Lo hicimos... Y estamos encantados... Y tengo esas fotos maravillosas... Que me van a recordar siempre... Bueno chicos... Que no tengo casi ya tiempo... Que me tengo que despedir... Así que... Que me quedo sin batería... Me quedo sin tarjeta... Sin batería... Que nos vemos en el próximo vídeo... Muchos, muchos, muchos besos... Y gracias por estar aquí... Adiós... 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 Adiós...